muy buena gente que tal como estáis aquí estoy bienvenidos a otro día azul en un vídeo rápido pero que necesitaba hacer para avisar a la gente de el tema de la votación hoy es el último día ya para la otra remesa ya sabéis que tenemos aquí en la sección de eventos dentro del popularity poll vale en el top 200 que se hizo recientemente ya sabéis que cuando jugamos ciertos mapitas nos daban una serie de puntitos con los cuales luego podíamos conseguir estos billetes de votación vale y luego por los tres personajes se supone que los tres mejores van a tener pues unos marcos unas historias especiales de secretari y demás que pasa que como ya los 200 barcos que quedaron en ese top del anterior popularity poll pues eso ya han pasado para la siguiente fase y ahora todos aquellos que se quedaron fuera de ese top 200 tienen otra oportunidad vale tiene otra oportunidad de que les votemos y justamente la señorita legal y sonia que la estuvimos viendo en directo que estaba en la posición número 15 pues muy a nuestro favor y también con un poquito de pay to win la skin que le ha venido ahora mismo es una maravilla hay muchísima gente en el disco que las estáis comprando en los directos no parezca decirlo ahora que es un pepino de personaje y junto con lo que sería la skin en sí es un cl que no es la gran gran cosa no es una locura de personaje pero ya digo esto es un popularity poll simplemente por diseño por lo que cada uno quiera no por los sentimientos que tengáis por ese tipo de personaje que pasa que ahora todos los personajes que se quedaron fuera de ese top 200 tienen un comba como lo veis aquí es el cual y fiel y termina día hoy 1 de noviembre vale 2021 así que darle cañita ya sabéis que jugando mapas y huay mapitas y los limpiáis pues os va a salir este pues voting confirmation tenéis 10 minutos para reclamarlo sencillamente ponéis todos los muñequitos mirando hacia donde pone la paleta del manju vale yo lo acabo de fallar vamos a volver a hacerlo vamos para la izquierda ahí estaría señorita bir nos pone ya el circulito de ok y nos dan ese tipo de suero no sé lo que es la verdad e iremos rellenando lo que sería esta barrita vale vamos a seguir recolectando todos los votos que tiene un montón de stage ya lo estáis viendo ahí hasta 45 yo la verdad que como he jugado poquito pues voy a poder farmear poquitos votos pero bueno yo voy a estar votando por legal y sonier decime vosotros en los comentarios por quién vais a estar votando vale pero yo le voy a introducir todos absolutamente todos los votitos que tenga a ella vale hay un montón de personajes chulos que se han quedado afuera como u37 glow cester también está y 13 le triunfan juli cesare chito se por hay un montón mogami la verdad que me da mucha pena mira bachlin también nicolas jamaica tenemos un montón vale hay un montón de personajes que se han quedado afuera pero bueno simplemente ya digo darle un poquito de cariño ahí al personaje que queráis hoy es el último día vale ahí veis el número de votos que le han puesto a la señorita legal y soy es una locura le han metido 4 millones 200 mil votos y mirad la segunda 3 millones 686 mil vale así que bueno simplemente ya digo las top 15 de aquí entrarán vale hasta ranger en el momento que estoy grabando este vídeo entrarán a lo que sería la siguiente fase vale la siguiente fase no sé en qué constará imagino que harán como una serie de grupos vale grupos de 7 de 8 de 10 de los que sea y las que pasen de ahí la 1 la 2 luego habrá otra fase y así vale no sé hasta cuándo va a durar todo esto del pol la verdad que ha sido mi primer pol y está siendo bastante divertido pero bueno lo dicho yo voy a ir aquí poniendo a la señorita legal y soy ahí solo le he puesto un voto ahora sí y nada darle cañita a farmear que hoy es el último día para pillar todos los votos de lo que sería esta sección vale del popularity pol simplemente un vídeo cortito para recordar esto estamos por allí como siempre dándole cañita en twitch jugando a lo que sería por los juegos de miedo que todavía nos faltan por allí y de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo de estos directos que ha sido una auténtica locura en el especial de halloween dayer me lo pasé de putísima madre de verdad lo digo sin pelo de la lengua y lo dicho como siempre soy space a su placer nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo chao y